Acaban de llegar Acaban de llegar, ¿tú miras? ¿Qué? No, hasta que nos muéramos vamos a acabar de comer Es lo único que no nos quita nunca Dame la ensanada también ya Dame la ensanada también ya ¿Ya lo va a cortar? ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para el coronavirus! ¿No le va a soplar? Es con un plato Saludos al compas Baldo Fierro Patrocinador de este cake ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Dámelo! de Mermaid de Mermaid de Mermaid de Mermaid hola güerita son las 6.30 6.30 no bueno, no sé estoy grabando aquí no sé qué hora de ir a la hora de ir a la hora de ir a la hora creo que es como 6.10 no no es literal 6.15 es como 6.15 no 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 lo están pidiendo que lo parta 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 bravo no 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 nomás tomamos un poquillo y toda la rosa que vino los camaradas lo malo es que aprendió el riego y ya le cayó toda el agua a las altas se aprendió el riego de aquí del zacate y se me olvidó apagarlo ahorita ha salido hace un ratillo estaba jalando riego está todo mojado miren se llena de agua todas las charolas así es acá está la base principal y yo ocupo una hirria para la cruda vamos por una hirria para la cruda aquí está la yeti estaba llena a su madre no quedó nada gente borracha bueno aquí hay una aquí hubo una para la cruda y eso no se que jodido hacer vamos al searra a lo mejor ahorita bueno compas comenzamos en este vídeo domingo chido perrón mamalón les tengo una sorpresa regresa y bueno compas es domingo ahora sí es el cumpleaños de la cita verdaderamente vamos a llevarla a su restaurante favorito que es la fiesta aquí está el restaurante de alexa nos queda a media hora de camino así que vamos a manejar y vamos a comer y vamos a comer agárramela bien vamos ahora sí vamos a la fiesta restaurante favorito de alexa estamos celebrando su cumpleaños ahora sí es su cumpleaños ahora ayer nomás celebramos el pre cumpleaños y vienen súper emocionados y vienen súper emocionados vienen también también viene viene todo el churro con sus pestañotas todo bien guapota jajaja 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 tengo sueños que nos acordamos como a las dos de la mañana a poco así si se fueron como a la una y media y medio así de coquitos chocitos es que Еrcio y Max espionados eh los que le han da mandInAlma a la fiesta Trustee nos la pasamos Sido K rizDI Liz mmm companions jajaja jajaja jaja jajaja jajaja no hicimos n no hicimos por gana en gana ach ¿Era qué? Borlote. Ah, la madre que hay ahí, era... ¿Es como una especie o qué? Y aquí venimos ya llegando hacia el comercial. Mira, allá está el anuncio de la fiesta. El restaurante favorito viene también. A Alex no le gusta comer en cualquier restaurante. Es poco donde ella quiera comer. Aquí en la fiesta se le gusta, es donde le gusta. de que la fiesta no nos patrocina, pero nosotros ellos sí, súper perdida, está bien lleno, está bien lleno, madre, está bien lleno, todo, 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 no, ni tanto, bueno, ahorita veo, comienzanos una margarita, pero ya no me la pidas, carga, no te descaras, ya llegamos, vamos a cortarlo, cortarlo, aquí está la cumpleñera, le pico un mollote en la frente, ay wey, ¿cómo comimos? ay sí, miren, ahí viene súper llena, comimos al desgraciado, pica, ay vea, alexita comió pizza mexicana, y pues ya nos vamos, ya nos vamos para la casa, a ver, ¿qué hacemos ahorita? corta, corta, a limpiar la casa, no, sí, bueno compas, y ya para terminar este video, ahora sí, pues ya les había dicho que regresa Tibu Nopales, aquí estamos en la cocina del tiburón con Tibu Nopales, pero esta vez andamos en la Walmart, ¿y qué creen que me llegué? mira, grábalo aquí, tunas, no, te voy a decir mentira, hace como unos 40 años que no pruebo tunas, que no pongo tunas, tanto, bueno ponle, le voy a poner un poquito más, o menos, vamos a poner, a dejarla en crédita, y esto se me hace que se abren, espérate, ¿qué andas haciendo? se abren así, según me acuerdo yo, no pongan los dos en las espinas, tienen espinas, se le corta, son verdes, son verdes, que no, son rojas por dentro, y lo se recorta aquí, y lo se le hace un corte así, yo me acuerdo que también así se abría, no, se le pasa el cuchillo hacia el dedo, ya has espinada, no, mira, ¿están verdes o qué pedo? ¿están verdes o qué? ¿están verdes? ¿están verdes? ¿necesitan madurarse? ¿están buenas? no se van a madurar, eh, agua, no te vas a ahogar, cómetelo con cuidado porque te van a ahogar, ¿qué? ¿están bien buenas? sí, aquí está la cumpleñera, ¿qué te picó en la frente? ¿un mosquito? sí, pero está bien dura la de esas semillas de mí, no, entonces está le falta para que se madure, no, no, las mías no se van a ablandar nunca, las mías, las mías o las semillas, las semillas, no, no más una me voy a comer, ok, ¿por qué estas son de las que se llaman, de las que se llaman? taponeo, taponeo, ¿quieres probarla? no, ¿por qué? no, yo pura roja, ¿están ricas las verdes? yo nunca las he probado esas verdes, nunca, no más tantito, ok, agárralo en la esquinita, más o menos, ¿verdad? nomás la semilla no pasa, es el problema, las semillas, si comes muchas, no, puede ser que taponeo uno, ¿no? por las semillas, ¿apoco no habías? Tomás, yo ni me las comí, las semillas, ¿no te espinaste? no, bueno, aquí tenemos más, otras cuatro, una diaria, ¿eh? ok, ahora sí, compa, si les gusta el video, dale a compártelos, Facebook, Clip, esas mamadas, y nos vemos en el siguiente video, ahí quedó el cumpleaños de Lexita, la partida del pastel y todo el rollo, ahora vayan a ver los videos de Vianey, tú no quieres decir nada, tío, cortale, oye, me pregunta que, ¿cómo te hallan? Vianey y sus blogs, así se llama, cortale pues, vamos a guardar estas, para mañana, nos vemos en el próximo video,